Yo le recomendaría a los productores que compren los productos de Valles porque la verdad te dan puntos y que otras marcas no te los dan. La verdad que sí, las cosas las pedimos y rápidamente llegan en tiempo y forma. Nada más comprar con distribuidores que estuvieran totalmente afiliados con el programa de Valles. Es una promoción bastante buena. Cualquier herramienta que sea con tecnología es buena para el campo y hay que implementarla y hay que hacerla. ¡Gracias!